La Innovación Carismática Católica es uno de los movimientos más entusiastas de la Iglesia. Se originó en la década de los 60's cuando un grupo de estudiantes y profesores laicos se reunieron en un retiro espiritual para orar y pedir la intercesión del Espíritu Santo. Yo creo que sería importante para todos nosotros que tengamos en cuenta que nace realmente en el Concilio Vaticano II convocado por el Papa Juan XXIII, ahora santo. El Concilio quiso regresar a hacer el estudio del gran desconocido, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que sopla donde quiere, quiso soplar, quiso venir a renovarse, empezar en Pensilvania, Estados Unidos, en 1966, cuando unos jóvenes de la Universidad de Pensilvania empezaron a reunirse para poder ellos, suscitar en ellos este poder del Espíritu de Dios que viene a renovarlo todo. Posteriormente se fue como irradiando a varios lugares, a otros lugares de la Unión Americana hasta que llega a México, por medio de los Padres del Espíritu Santo, a la Iglesia del Altillo, ahí en Avenida Universidad y Miguel Ángel de Quevedo está la Iglesia del Altillo. Allá por los 70, 72, 73 habrá llegado el movimiento a México. Se transmite a la parroquia vecina, la parroquia de San Juan Bautista Coyoacán, y de ahí viene a través de Pepe Alonso un laico que viene con su esposa a Campeche, que llega por medio de los padres franciscanos que trabajaban aquí en Santana, en Campeche, por los padres de Merignol, ellos lo invitan, esa primera invitación la reciben a través de ellos, y se establece desde hace 38 años aquí en nuestra ciudad de Campeche. Buenas noches, gracias por permitirnos entrar a sus hogares, estamos en Entre Semana. Los temas, movimientos eclesiales de la Iglesia, renovación carismática católica, el papel que desempeñan los laicos, y el 38 Congreso del Movimiento Carismático. Para hablarnos de estos temas, tengo conmigo al presbítero Óscar Muñoz, el ex asesor diosesano del Movimiento de Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo. Padre, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Se habla de movimientos católicos dentro del catolicismo. ¿Cuánto se habla de miles? ¿Cuáles son los más importantes? Bueno, tenemos que tomar en cuenta que siempre la vida cristiana es, y nos llama a tener un cambio de vida y a encontrarnos con Jesucristo, a hacer posible el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, vivir los valores del Evangelio, las bienaventuranzas en nuestra vida diaria. El mismo Jesucristo en el Evangelio de San Juan, en la oración sacerdotal, capítulo 16, 17, nos dice que los que el Padre le ha dado están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces, todos nosotros que hemos sido convocados por voluntad del Padre para ser sus hijos, para ser bautizados, para ser hechos y llamados para la vida eterna por medio del agua y del Espíritu, todos tenemos en nuestro ser ese manifestar la vida de Dios, el llamado que el Señor nos hace a manifestar las obras de Dios en nuestra vida diaria. Y ahí donde estemos, ya sea consagrados, o ya sea laicos que viven su vida casados, o los que trabajan por el reino, que son solteros, todos somos y formamos parte de la gran iglesia. Dentro de la iglesia nos vamos por diferentes vocaciones, teniendo afinidades. Así encontramos, por ejemplo, muy en la Edad Media, las Tercera Orden, de San Francisco, de Santo Domingo, todos esos grandes grupos religiosos tienen Tercera Orden, que son laicos, casados, que viven en el mundo, pero con una espiritualidad determinada. Encontramos actualmente la Legión de María, encontramos a las hermanas que se dedican a rezar el Rosario, encontramos a los hermanos que se consagran como el Reino Uncristi, de los legionarios de Cristo. Encontramos también este movimiento de la renovación carismática, que nace por una efusión especial después del concilio, dentro del concilio mismo. Nace este espíritu, regresar al espíritu de Dios, a la efusión de querer renovar a la iglesia, y todos los llamados a entrar en la renovación. Ahí donde están, y en el grupo en que estén, que empiezan a trabajar por la renovación de la iglesia desde sus bases mismas, que es la vida cristiana en el mundo actual. Hablamos de órdenes y movimientos. ¿Se crea la orden y de ahí se deriva el movimiento, o hay una diferenciación? Sí, siempre hay grandes familias religiosas, como les decía, los franciscanos, los agustinos, los dominicos, los carmelitas, tan antiguos, o los jesuitas, por decir algo. Ellos se crean con un santo fundador que le da un tinte especial a su manera de encarnar el evangelio, de vivir el seguimiento de Jesús con esa espiritualidad tan especial. San Francisco tendrá la fraternidad universal, y una de las bases de esta fraternidad universal de la vida comunitaria será vivir la pobreza, que es el anonadamiento de Jesucristo, o bien los agustinos con su propia espiritualidad, los jesuitas, al modo de San Ignacio. Todos estos grandes movimientos atraen como un imán hacia sí a diferentes personas que se van identificando con ellos, y por eso es que se va constituyendo un gran número de seguidores. Aquí en Campeche vamos a celebrar el 38 Congreso del Movimiento Carismático. Ustedes son miembros del Movimiento Carismático. Don Juan Medina, ¿cuál es su participación en este movimiento? Tengo la dicha, ¿no?, de haber nacido en el Movimiento de la Renovación en el año de 1976, cuando llega a Campeche. Siendo Obispo Don José de Jesús García Ayala en aquel entonces, vio con muy buenos ojos y de muy buen corazón que llegara el movimiento, y que a partir de esa época le ha hecho mucho bien a la Iglesia de Campeche. Entonces tendrá usted más o menos como 45 años, porque ese es el periodo en el que el Obispo que cita. Sí, pero la renovación llegó en el año de 1976. En aquella ocasión... Posteriormente. O sea, ya estaba de Obispo Don José de Jesús García Ayala. Todavía era Obispo. Cuando un grupo de laicos comprometidos de la diócesis de México, de allá de Coyoacán, trajeron el movimiento, ¿no? Entonces, él lo vio con muy buenos ojos, dijo que era muy bueno, que le iba a hacer mucho bien a la Iglesia, pero pidió algo muy importante. ¿Qué sacerdote de la diócesis iba a ser cargo del movimiento de la renovación? Porque al mismo tiempo que era tan hermoso el movimiento, pero tenía muchos cuidados, ¿no? Entonces había que atender al movimiento. Y quiero decirle que en aquella ocasión los padres franciscanos, ¿verdad? Radicaban en la capellanía de Santana, hoy parroquia de Santana. Los padres franciscanos trabajaron 30 años en la parroquia, en la capellanía de Santana. Y en aquel entonces el señor obispo pidió al presbiterio quién sería a cargo. Y entonces los franciscanos dijeron, señor obispo, si usted lo permite, nos hacemos cargo del movimiento. Ok, con toda la responsabilidad, los franciscanos hicieron cargo del movimiento de la renovación. Así es como llega la renovación, siendo la capellanía de Santana la cuna del movimiento. Yo soy de Santana. Y se imparte el primer curso en aquella ocasión, en donde asisten 120 personas de toda la ciudad. Y en ese primer curso que le llamamos Seminarios de la Vida en el Espíritu, o curso de Iniciación Cristiana en el Espíritu Santo, o Vida en el Espíritu, es el nombre que se le daba. Yo tuve la gracia de participar en ese primer curso. Este primer curso lo trajo un matrimonio de México, de la parroca de Coyoacán, el señor Pepe Alonso, que actualmente sale en un programa de... en un programa, este, dando una catequesis. ¿Qué recuerda usted de ese curso? Bueno, de ese curso tengo una viva experiencia y no se me ha olvidado. La forma, ¿sí? La experiencia con que aquel hermano laico exponía los temas, daba a conocer el mensaje de Dios con la sencillez más grande, que se acercaba a la persona y sus palabras llegaban a la mente y al corazón. A mí me impactó mucho ese primer curso y hasta en este momento no se me ha olvidado, ¿sí? Y soy miembro desde entonces, hasta hoy, del movimiento de la renovación. Y sobre todo, día con día, yo en lo personal y con muchos hermanos como los nuestros, descubro el bien que le está haciendo a la Dios de Campeche el movimiento de la traducción cristiana católica en el Espíritu Santo. Mario Pot, ¿cómo identificas el movimiento? Bueno, yo llego al movimiento por un medio de una invitación hace 20 años y entonces ahí tuvimos nuestro encuentro atrás del seminario en el Espíritu o curso de vida y vivimos una experiencia, la verdad, ya hablando del curso, vivimos una experiencia, un encuentro a través de las cuatro verdades que imparten pero mi experiencia fundamental fue al momento de la imposición de las manos porque nosotros tenemos el bautismo, tenemos el Espíritu Santo a través de nuestro bautismo cuando nos llevan pequeños a la iglesia y nos presentan pero ya en este encuentro nosotros renovamos ese bautismo para poder llegar ya a una, a un compromiso con nuestra iglesia de anunciar la palabra entonces ese encuentro que yo tuve a través de la imposición del sacerdote esa experiencia pues me ha mantenido hasta ahorita ya en los 20 años a seguir luchando en este en este movimiento tan siento que muy completo porque pueden venir familias matrimonios y siento en fe que es una esperanza de poder mejorar nuestro estado a través de propagar este movimiento pero también sobre todo el evangelio pues para tener un cambio de vida me hablas de cuatro verdades ¿cuáles son? bueno la primera verdad nos habla del amor de Dios la segunda el pecado la tercera Jesús la salvación y la cuarta que se llama fe arrepentimiento y conversión y nosotros de una experiencia de vida ¿cuál es esta? bueno la experiencia de vida que yo he tenido es todo mi caminar en este en este proceso primero este servidor proviene de una de una familia este pues que se dedica de trabajo al comercio ¿sí? entonces yo llegué al matrimonio y mi primera hija pues nació con un problema de corazón algo que a pesar de que teníamos empresa y todo pues no era suficiente para una cirugía entonces pues en ese tiempo de nuestra ignorancia le pedíamos a Dios que nos diera el camino y todo consejo lo escuchamos y lo poníamos en práctica entonces cuando pues eligen a mi hija por medio del programa de de este de hermanos Yucatán hermanos de Yucatán de un grupo de Estados Unidos de doctores que vienen eligen a mi hija para que la operen y no nos costó ningún centavo automáticamente al recuperar la vida de mi hija que estaba ya más al borde de la muerte cambia mi manera de pensar ¿sí? dimos un cambio tremendo tremendo que empezamos una nueva vida y luego llega esa invitación a nuestra vida a nuestra familia entonces empezamos a vivir una vida diferente ya lo material prácticamente lo hicimos a un lado y nos dedicamos un poco más a vivir esto lo material era nada más para vivir la ¿cómo se llama? las necesidades y y el ambiente familiar cuidar a mi hija y a mi esposa vivir en fraternidad unidos luchando nos ha mantenido en esta experiencia de de trabajar en el movimiento se habla que los movimientos religiosos contribuyen en muchas ocasiones a que los matrimonios sean solidarios en tu matrimonio sientes que hay esa solidaridad y que este movimiento ha contribuido a que sean mejores mejores padres mejores hijos mejores hermanos definitivamente sí sí porque antes de nuestros días hasta nuestra misma iglesia han recurrido de de por ejemplo de profesionistas como psicólogos para ayudar a las personas que asisten a nuestras comunidades pero la verdad yo siento que el mejor doctor por excelencia es Jesús Jesús sana lo que el doctor no puede sanar sí por ejemplo una enfermedad espiritual que nosotros conocemos la envidia el egoísmo eso es el doctor no te lo puede sanar si tú viviste es una etapa crítica desde el vientre de tu madre desde el vientre de la madre que se ha comprobado científicamente ahora por por la ciencia que el bebé ya viene ya lesionado sí ya viene a una sociedad con una lesión en el corazón desde su nacimiento por maltrato por no ser deseado entonces cuando uno llega a este encuentro con Dios empiezas a tener valores empiezas a a darte cuenta que lo que a veces nosotros vemos de una manera material no es fundamental totalmente en la vida del matrimonio ni en la familia sino que estos valores del evangelio nos ponen en un en un este en un este un nivel como pareja en que nadie es más ni la mujer ni tampoco yo o sea ni el varón entonces empiezas a tomar darle valor a la persona dale el respeto siempre y cuando que esto es la verdad que es como un juego de batería que aquella persona también sienta tenga los mismos sentimientos de de que tú tienes del respeto y todo esto del evangelio la palabra y la oración nos va ayudando a sostener esta relación de familia para que para luchar por todo lo que viene si me permiten vamos a una pausa regresamos